Yo soy aquel que les platicé, soy un robot con subir y soñé Tengo piel de metal, mis ojos me funcionan como radar Y tengo un corazón que me funciona con un cable suelto que se quemó Persigo a la maldad, todo un héroe ese soy yo Me llaman, me llaman, me llaman Memotronic, me llaman Memotronic Al malo yo no lo paso, lo hago pedazos, para mi hacerlo es muy fácil En el metro anduve ayer, ocho veces lo transbordé, así soy Viajo en el metro, nadie se baña, huele a piraña Como todo un Robocop, soy mitad nopal y mitad metal Me baño y no me oxido, con jabones de olor podrido Yo soy solo yo, como puro atún con aceitito Que me da ligereza, ayer subí a una pecera Y que atrapa un raterito que se puso azul Lo agarro, se asusta, me dice no me interrumpas Le meto allí su pinzazo, se le pone el pelo lacio Me llaman, me llaman, me llaman Memotronic, me llaman Memotronic Me envidia, el de amarillo, Dick Tracy, Madonna Me dice, ay mi vida, por ti daría la vida, mi memo estoy perdida Mijares, iglesias, menudo y timbiriche Vicente en el palenque, me piden, los aconseje Porque me admiran, soy astuto como el que más No hombre, siempre anda la moda Y las chavas que me encuentro, pocas veces yo las sigo Pues cuando camino amigo, me rechina hasta el ombligo Soy rockero de coraza, Mickey Jager, si me pasa Miguel Ángel, Rafaelo, el Rodrigo, Donatello Vienen a buscar al bello Memotronic Son las tortugas ninja, les enseño su Kung Fu Y Karate, y Jiu Jitsu, y la lucha con el Sumo Después Nado ya en la alberca, y mi Chuchu, Luco Sumo El Rambo, el Nico, el Schwarzenegger, Arnoldo Presumen de campeones, junto a mi son chambones Aún hay más, yo les voy a contar Soy electrónico hasta al hablar Como tacos de luz, y como soy robot, no tengo pus Mi parte que es de metal, la pulo bien Hoy para que me brille con el sol Como sushi con arroz, y los fierros del camión A me dicen, me dicen, me dicen Memotronic Me dicen Memotronic, mi nombre es Memotronic Mi mente funciona como computadora Es como un relojito que marca bien la hora ¡Suscríbete al canal! Me llaman, me llaman, me llaman Memotronic Me llaman Memotronic, me llaman Memotronic Tengo muchos protones Me llaman Memotronic, tengo muchos protones Me chocan los burlones, me gustan los ostrones Como de todo Tacotronic, con chile Tronic, tamalotronic Arroz con la bichola Ah no, no, eso lo comen las abuelas Mi corazón no Tronic, sufre Tronic Cuando lo abandono es Memotronic Me llaman Memotronic Memo porque, Memo, Memo, me quemo Tronic porque, pues no, lobo, trueno Pero me enciendo Memotronic Memo, 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 Memo Robocón, gracias a los mandados Y Schwarzenegger igual Rambo, junto a mi camina Sambo Y yo les enseño que soy latino porque bailo mambo Memo, 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 Memo Memo, Memo, Memo Memo, Memo Memo, Memo, Memo